El ucraniano Vasil Lomachenko es considerado uno de los más grandes exponentes del boxeo por su gran técnica, velocidad y agilidad sobre el ring. Conozcamos 5 datos interesantes de este talentoso boxeador. Vasil viene de una familia de boxeadores, ya que su padre Anatoly Lomachenko también fue un destacado boxeador y actualmente su entrenador. Desde muy joven, el boxeo ha sido una parte integral de su vida, creciendo y aprendiendo en un entorno familiar enfocado en el deporte. Gracias a la influencia de su padre y la dedicación que le transmitió, Vasil pudo desarrollar sus habilidades y talento en el boxeo, convirtiéndose en el gran boxeador que es hoy en día. Hace unos años, Vasil decidió hacer un regalo muy especial a su padre. Para ello, envió sus medallas de oro olímpicas a unos joyeros para que elaboren a partir de ella un crucifijo que ha regalado a su padre Anatoly. Antes de convertirse en profesional, Lomachenko tuvo una carrera amateur increíble. Vasil registró un asombroso récord de 396 victorias y una sola derrota frente al ruso Albert Selimov, pero quien vengó posteriormente, venciéndolo dos veces en sus dos peleas futuras. Esta impresionante racha le convirtió en uno de los boxeadores amaturos más exitosos de todos los tiempos. Su experiencia en el boxeo amateur le proporcionó una base sólida y le permitió perfeccionar su técnica y estilo de pelea, preparándolo para enfrentar los desafíos del ámbito profesional. A lo largo de su carrera, Vasil ha demostrado su versatilidad y dominio en diferentes categorías de peso. Vasil ha sido campeón de tres categorías diferentes, pluma, superpluma y ligero. En junio de 2014 logra ser campeón de peso mosca de la OMB tras vencer a Gary Russell Jr. ganando por decisión mayoritaria. En junio de 2016 obtiene el título de super mosca de la OMB luego de ganar por knockout a Román Rocky Martínez. Y en mayo de 2018 consigue el campeonato de peso ligero de la AMB frente a Jorge el Niño de Oro Linares por knockout técnico. Este logro es realmente impresionante y lo coloca entre los pocos boxeadores en la historia en alcanzar tal hazaña. Su capacidad para adaptarse a diferentes pesos y mantener su rendimiento en cada división demuestra su habilidad y versatilidad como boxeador. Vasil Lomachenko es ampliamente conocido en el mundo del boxeo por su estilo de pelea único y capacidad para esquivar golpes de manera casi sobrenatural. Es por eso que se le ha apodado The Matrix. Lomachenko tiene una capacidad increíble para anticipar los movimientos de sus oponentes y esquivar sus golpes con una agilidad y velocidad asombrosa. Su estilo de defensa elusiva y su habilidad para moverse dentro del ring con fluidez y precisión han dejado a los fanáticos y expertos perplejos. Su técnica de esquiva está inspirado en su amor por el ballet y la danza, disciplina en la que también ha entrenado. Durante dos años practicó ballet y danza ucraniana. Esto le permite una mayor ligereza y un balance casi perfecto que hace casi imposible que pierda el equilibrio. Vasil utiliza movimientos de deslizamiento lateral, giros y cambios rápidos de dirección para evadir los golpes de su oponente y contrarrestar con ataques precisos. Es gracias a esta habilidad sobrenatural de esquivar golpes que Lomachenko ha obtenido grandes victorias y ha dejado una marca indelebre en la historia del boxeo. Su estilo de pelea único y capacidad para doblar las leyes de la física en el ring le han valido el apodo de The Matrix. Vasil Lomachenko también dejó una marca en los Juegos Olímpicos. Antes de su carrera profesional, Lomachenko compitió en dos Juegos Olímpicos y logró ganar dos medallas de oro. En 2008, en los Juegos Olímpicos de Beijing, se llevó la medalla de oro en la categoría de peso pluma, demostrando su habilidad y talento excepcional en el ring. Cuatro años después, en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Lomachenko subió de categoría y ganó la medalla de oro en la categoría de peso ligero. Su dominio en los Juegos Olímpicos es un testimonio de su habilidad innata y su dedicación al deporte. Ser capaz de alcanzar la cima en dos categorías de peso diferentes en el escenario olímpico más prestigioso es un logro impresionante y lo establece como uno de los mejores boxeadores amateurs de todos los tiempos. Vasil Lomachenko es indudablemente uno de los boxeadores más talentosos y exitosos de su generación. Su increíble habilidad técnica, velocidad y agilidad lo han llevado a obtener múltiples victorias. Su impresionante récord como amateur y profesional lo han convertido en una verdadera leyenda del boxeo. Además, su dedicación, disciplina y mentalidad ganadora son ejemplos a seguir para cualquier aspirante a boxeador. Sin duda, Lomachenko seguirá dejando una huella en la historia del boxeo y será recordado como uno de los mejores de todos los tiempos. ¿Y qué opinan sobre las habilidades de Vasil Lomachenko? Escribe tu opinión en los comentarios, deja un like y suscríbete al canal.